¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Escuchame, vas a fumar a la calle Dice que no fuma, hay rastro por todos lados Bueno, yo lo encontré tirado, ¿viste? La decencia Perdón No todo el mundo hace eso Hoy, la vez pasada vine a grabar y me olvidé una remera hace un mes La buscamos por todos lados, ¿te duele, Carlito? No, te duele Tienes medio moreto Está dura la cara ¿Qué color negra? No, una remera azul ¿Azul? A media gastada estaba allá Y hoy en vestuario me la devolvieron Ah, viste Gracias Eso habla de la honestidad de este canal Muy bien Bueno, ¿cómo están? Muy bien, va bien ¿Cuánto nos falta para terminar el ciclo? Semana y media Ella lo va contando como los presos El viernes de la semana próxima El viernes de la próxima semana ya nos vamos Siete programas contando el de hoy ¿Eh? Siete Con el contando el de hoy Nos vamos, boludo Nos vamos hasta El año que viene Yo ya vuelvo en febrero ¿Con pelo? Los primeros días Nada Los primeros días de febrero No me voy a vacaciones Me voy a poner pelo Que no me puedo bañar nada Nos vamos Nos vamos Hasta El primero de febrero El dos, tres, que se yo Cuando yo llegue Con una escenografía nueva Con gente nueva Muy bien Hay que renovar Vamos a cambiar Algunos de acá del panel Muy bien ¿Firmaste, vale, vos? Yo sí ¿Y el resto? Yo no necesito firmar Los que tienen que firmar Son el canal conmigo No yo con el canal Ah, claro Jesses ha firmado Escúchame No, Jesses firma un por todo Es un por todo Ay, che, me puse Me puse un calzoncillo ¿Qué pasó? Que no, me está desgollando Me ajustan la cintura El elástico No, pero no de abajo No de abajo ¿Tiene un amigo del slip Que ponemos a veces en la foto? Tengo un calzoncillo Mirá, toca acá Acá Hasta acá Hasta ahí te siga No, hasta acá Ah, sí es largo Es un ciclista Es un ciclista con letritas Que alguna va a prender al héroe Porque estoy medio Es un tragatela, ¿no? No, 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 no Es cómodo Che, acá hay gente que no hace no No, boludo Estoy gordo Estoy gordo Y me ajustan la cintura No, me ajusté mucho el cinturón ¿Tienes peso con la operación? Sí, lo subieron, eh, boludo Ya no puedo bajar esta panza de mierda Pero el año que viene Cuando vuelva bronceado J-Bong Sin panza, bronceado, estoy bien Claro ¿Vos te acordás que me viste bronceado? Sí No, no No, ahora no hago J-Bong Ahora que me enteré que Danny Gray se la da ¡No! Salió en todo lado Dice que frecuenta boliches gays Mirá vos Porque está más tranquilo en los boliches gays Que en los boliches éteros No, escuchá lo que le pasa al ñata ¿Cómo J-Bong? No lo digas, no lo digas Dice que él está más cómodo en los boliches gays Porque dice que en los boliches éteros Los tipos se prueban que le dieron que J-Bong Los empedados, viste que los borrachos Vení ahí, bonte Agente secreto Dice que van los boliches gays Pero, ¿por qué? Porque lo encontraron con un tipo famoso Besándose en la boca Y ya hasta ahí no va Vos podés ser un boliches gays Ay, se me rompe el corazón Ahí tenés Que sea muy feliz No, a él no se le rompió el corazón precisamente Pero puede ser que el tipo Hay una propana de cerveza No sé si la tenemos, la nueva La última, donde él baila Pasásela, Alejandro ¿Te gusta que mostramos ayer? No No, bueno Pero eso no es la de la cerveza Ya, el tipo tiene Yo hace 40 años de trabajo en este ambiente Y he visto mucho, viste que Le gusta la leche tibia El Martini le gusta a J-Bong El Martini Martini seco También No, sí No Por favor Yo, esto no puedo seguir con el paciente Ahora voy al monólogo, eh Pene, no se vaya No, hasta que no se calmen los monos Mirá la cucaracha que tiene en la espalda No, pero ¿Qué opinan ustedes De esto de Danny Craig? Y por ahí se pasó de mina No sé No, el hombre Te voy a explicar algo ¿Cómo estamos, gordo? Todo Va, hasta tres no hablo A tres puntos Hago la editorial Por menos de tres no laburo más Escuchá una cosa El hombre no se cansa de tener mujeres Cuando el hombre se cansa no lo hace Eso de que porque tuvo tantas miras Hizo gay No te pregunto, no sé Uno se hace No Uno se hace gay porque te gusta ser gay Pero un pega bueno listo ¿Qué tengo que ver? Escuchá ¿Para qué te metí a vos? No sé No sé por qué Lo que pasa es que Tal vez Él siempre Siempre lo fue Pero el personaje no lo dejaba Salir del closet Mirá Bueno hay un montón de gente El último tiempo El último tiempo fue A ver No puede ser que sea Sí, sí Por eso te digo Está todo Está todo Bueno, Rojax ¿Te acordás este de Bobby? Bueno ¿Te acordás Bobby lo que era Hollywood Con ese tema en la década de los chingos? Otra vez Basta Terminá Estoy hablando de ahora Dejá de hacer televisión en blanco y negro Y bueno No es mi público ¿Escuchás o no? Yo he visto muchas No, no escucho No escucho Qué raro Volvió el tiburón Señores Ahí vuelve Volvió el tiburón Señores Ahí vuelve Para aparecer en cámaras Ojo Ojo Que te mata El micrófono Para atacar Ojo Que me gustaron Que tiburón Qué Te haces pila de nuevo Boludo ¿Qué haces? Ponés Así empezó Danny Cry Que se mata la imagen Que se mata la imagen Quietito Sí Así empezó J-Bone Así empezó J-Bone Ponés Ni te diste cuenta Bobby, ¿no? Sí, el vikingo Que produce programas Donde Si este pasillo Hablara Y el otro El pasillo de América El túnel de América La cantidad de gente Que yo vi para allá De una forma Y para allá de otra Es terrible Como se han transformado ¿Qué pasa con el éxito Y los hombres Que se transforman Y se hacen Se hacen gay O bisexuales Yo creo que prueban O heterosexuales Y les gusta ¿No, Carlito? Sí, sí Sí, sí En el campo Si te ahorran La lechonga Nunca La muerte antes La muerte antes No, porque nunca sabés, Carlito Claro, claro No, como la muerte antes Pero se venía a entregar el culo Antes de morirte No, Carlito Hasta ahora, por lo menos No, hasta ahora Sí Pero hay que aflojar Cuando te canses De la vieja arrugada del choque Claro Ya vas a ver que vas a buscar Otros placeres Mucha gente está buscando Otros placeres Con hombres Hay que soltarse Y dejar de ¿No, Carlito? Hay que dejar Mirá Acá Ahí está Mirá, mirá Mirá Vos decime Ahora Mirá Esa es la típica mirada Homosexual Mirá, ¿ves? No, esta no es la propaganda Sí, es esta Es esta No, la que baila quiero La que baila Bueno Mirá que morocha ¿Vos te parece que es un desperdicio? Ahí está Lo lleva Ahí está Típico Típico Así hemos visto mucho Ahora frena de golpe Y se clava la paraca Se cae arriba Mirá Ahora se cae arriba un mojón Ya tenía Viste que no es la cara De James Bond ¿No? Ya tiene cara De 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 degenerado Relajado Tiene cara de Prado Y corre así Mirá, mirá Corre como Corriendo el colectivo En Celaya Mirá Estos dos decenas Es puto No, no es James Bond No es James Bond Ahí está Dobla Che, que me disculpe La comunidad Que los amo Es un chiste Estamos haciendo con humor ¿Te cayó un hueón? No Para nada No, pero Ya cuando lo veas Con la pistola en la mano No es lo mismo ¿Tiene la boca? Es un pecho Estupendo ¿Eh? Es estupendo La facha que tiene No, pero viste que uno Cuando el prejuicio Ya lo mira con otros ojos No Si alguien te dice Mirá, mirá Ay, perdón, perdón Sí Dejame que lo levanto yo Uy, la borucha Yo creí que era el pibe Yo creí que era el pibe Está como un bolivito Que se coge un canto ¡Basta! Ahí va, mirá Mirá como camina Esto, caranquina Ahí está No tiene la cara de James Bond De la película Me parece Medio, medio, borracho Payaso Viejo trolo Bueno Es un mensaje Es un mensaje Dice Yo la tomo del pico Bueno Hoy ¿Ya estamos? ¿Encuentra estamos? ¿Dos y medio? Nos está viendo Con cara a policía ¿Dónde viene con dos patrulleros? Está brotada Que cayó en cana Milagro Sala Está como loco Todo el avivio Ah, está bien Ya están todos los kirchos Brotados La mitad es nuestra La mitad es nuestra El resto repartimos Bueno, muchas gracias Hoy le confirmaron A los 13 años La Suprema Corte Y recién pasé por C5N Porque yo Hago un paneo Por todos los canales Antes de venir A ver de qué se trata el día Y lo veo A otro James Bond Dugan Raro Muchacho dudoso Diciendo Hablando Del agua escondido Están todo el día En C5N Con el agua escondido Hoy Si se anima Mirá Teresa de Calcuta Y San Cayetaro Si se anima Cabeza de Queso Vamos a hablar Del operativo El agua escondido Vamos a tirar Algunos tips Sí, sí, claro Cómo lo Cómo lo hizo Y hay una persona Después nos digan Que no se lo avisé Que está hablando Dentro del ejército Muy fuerte Pero no Dentro del ejército Para pegar un golpe De Estado Dentro del ejército Como Perón Para posicionarse Que se llama César Milani Parece ser Lo voy a decir yo Javier Pongo que me acompañás Que este tema Parece ser Tiene que ver Con una triangulación ¿No? ¿Corrientes será? Misiones Misiones Alemania Misiones Alemania Las escucha Ilegales Del lado escondido Y estaba la Dugan Desesperada Diciendo Dandrés Tiene que renunciar Ya Y tiene que renunciar También el fiscal ¿Cómo es? Luciani ¿Eh? Luciani No Maike Maike Quieren que renunciar Claro Ellos quieren Primero Uno de los mejores De los mejores Que tiene la reta Es D'Alessandro Uno de los mejores cuadros Si no es el mejor En la ciudad Ellos quieren quedarse Con una parte de la ciudad Y el otro Porque quieren que renuncie El fiscal general Y poner uno de ellos Imagínense Para seguir retocando La justicia Lo del lado escondido Todavía hay mucha tela Para cortar Mucha Pero también La Dugan Hace Comete el mismo error Que comete La Alberta Que es La Alberta Que es Hacer una hipótesis Sobre un delito Porque sea lo que sea Viene de escuchas ilegales Que supuestamente Te ha involucrado Alguna persona Del kinerismo Que chupó los teléfonos Vía Alemania A ver si me entendés ¿Quién era el que traía Todos los Este La maquinaria Para escuchar gente En la época de Cristina César Milani ¿No? Y algunos dicen Que se quedó con mucho No sé No me consta Pero ¿Por qué no investigan La línea Milani Alemania Formosa ¿Yaco? Misiones Misiones ¿Por qué no estudian Esa línea Que tiene que ver Con las escuchas ilegales Porque si bien C5N Para desviar la atención De la delincuente Depravada esta De Milagro Sala Habla del agua escondido Nosotros Los de verdad Tenemos que investigar Quién hizo las escuchas ilegales Porque mañana Le va a tocar a usted Y escuchar ilegalmente Es un delito muy grave Que de encontrar Quién lo hizo Tiene que ir en cana Y tiene hasta 10 años De prisión Creo Pero bueno Eso pasa por un lado Por el otro lado Yo me acuerdo Los discursos De Cristina Kirchner Cuando decía A ver Vamos a Jujuy Con mi querida Tupaca Mi Tupaca Hola ¿Cómo te va Cristina? Bueno Era parte de la banda La banda Porque triangulaba también Jujuy Venían a la Quinta presidencial La yaquera Traía las bolsas negras Esas de residuos Con plata Vamos a agradecerle A Jorge Lanata Que fue el que lo investigó Y lo encontró Este Y blanqueaba Anguita Y parece que está Máximo Entreverado Y también Hay un hotel Que pertenece Al socio De Máximo Kirchner Que es A Felice Que se lo descubrió En Capital Y después no se habló Más de ese hotel ¿Te acordás? Sí No me acuerdo el nombre El Winston O sea Donde ahí No Donde ahí paraba Milagro Sala Y mi querida Tupaca Y también No nos olvidemos Que esta de Sinvergüenza Ladrona La de este lado Ahora Es la que Claro Es la que Tenemos que Titular Uno, dos, tres Ladrón uno Ladrón dos Ladrón tres Es la que Se fue a ver al Papa Con 17 atorrantes más Le hizo llevar 10 mil euros A cada uno Y allá se los pidió Cuando llegaron a Roma O sea Blanqueó 170 mil euros Yendo a ver al Papa Un Papa Que es cómplice De todos estos chorros Porque es el que Lo recibía Le daba la medallita Y el rosario Va bajando el agua Y se va viendo La mierda Y vos fijate Que hablábamos Con Javi El otro día Como casi Todo tiene que ver Con todo Resulta que ahora Aparece lo que yo Denuncié hace 5 años Y nadie me dio pelota Hoy hablábamos Con Mumy En la radio Las Islas Granadines Las Islas Granadines Cuyo alcalde Vino a recibir La orden De San Martín Que se la dio El canciller Timerman Y que El tipo Le confesó A un amigo En un vuelo Que esas islas Albergaban Guita negra Del gobierno De los Kirchner En cuatro bancos Que ellos tienen Pero da casualidad Que en ese cinturón De Islas Ahora aparece En el Caribe No me acuerdo En qué isla 500 millones más Para hacer un complejo Turístico Y sigue la danza La fortuna Dando vuelta Con 500 millones 200 millones 1000 millones 8000 millones 80.000 millones Y un pueblo Se sigue cagando De hambre Hoy tuvimos Un día de corte Con todo esto Sinvergüenza Que viven De los pobres Y que los mandan Como rebaño A la calle A joder A los vecinos Yo creo Que en un país decente Tendrían que estar En cana Los líderes Piqueteros Inmediatamente Beriboni Grabois Todos Del IA Tendrían que estar presos Son tipos Que rompen las bolas De la democracia Y de las instituciones Y tendrían que caer en cana Porque además El día que se les meta Un poco el dedo en el culo Van a empezar a brotar Dólares Que se afanaron De todos lados Inclusive Hay que investigar A la intendente De Moreno Por enriquecimiento ilícito ¿No? Como comprar una casa De 1700 metros Después de vivir En un chalet ranchito Habría que investigar A tantos Que nos roban la plata Todos los días Y que son unos sinvergüenzas Pero bueno Hay algo Que no le erramos Hoy no le erramos Que Milagro Sala es chorra Es una sinvergüenza Es torsionadora Abusadora de mujeres Que le entregaba Al lagarto de mierda A ese del hijo Esa mujer Esa sinvergüenza Hoy fue ratificada Y lo que le pido A la justicia Es que la metan En una cárcel común Porque no está enferma Es mentira Es una parodia Es una sinvergüenza Es una cínica Es una mentirosa Igual que la asocia Por eso mismo Dejemos de boludear Con los argentinos Porque lo que hacen Todo el tiempo Con nosotros Es mentirnos Nos miente la oposición Nos miente el oficialismo Nos dice Mirá si yo tengo que ir preso Y le digo Ay no Estoy con diarrea Bueno quedate en tu casa No A nosotros no nos perdonan Un cambio Pero estos sinvergüenzas Caraduras Les perdonan Absolutamente todo Es hora que la justicia Argentina Empiece a actuar Y que no les tiemblen la mano Para que vayan presos Que no les tiemblen la mano Para ponerle el traje naranja Que no les tiemblen la mano Para ver a Milagro Salas Entre rejas Como una delincuente común Como una rea Que es lo que es Que la metan en cana Porque es lo que pedimos Y además Al gobernador ¿Cómo se llama el de Jujuy? Morales Morales Le pide un aplauso Porque puso unos huevos de oro Tuvo a todos los delincuentes De Jujuy en contra Y llegó a la condena De Milagro Salas Y a liberar Al pueblo jujeño De la opresión De esta torranta Que lo único que supo hacer Durante todo el tiempo Es afanarle guita al Estado Y hacer guita con los pobres Un aplauso para Morales Que la verdad Puso los huevos Que no puso ninguno De la oposición acá Quería decir eso nada más Waldorf Es el hotel de los K acá Waldorf El hotel Otro hotel de los K Acá en Capital Que está a nombre de San Felice Donde creo que paraban Estos caraduras Cada vez que venían A dejar plata En la quinta presidencial En Buenos Aires Bueno No soy yo el que tiene que hablar Esto es una suposición Es menester de la justicia Investigar Y que vaya en cana El hijo de Milagro Salas Y que vaya en cana El hijo de Cristina Y que vaya en cana Todos los testaferros Torrantes Que tenían alrededor Estamos cansados muchachos Los monólogos Han cambiado Porque llegamos A un punto de ebullición Donde ya los argentinos No aguantamos más Y si Dios quiere Gana Argentina El domingo No vayan a festejar A la 9 de julio No vayan a festejar A la Plaza de Mayo No vayan a los lugares comunes Porque dicen Que están preparando gente Para hacer quilombo Están esperando el domingo A la noche Para hacer quilombo Y desmanes Traten de no Darles bola No salir A exponerse Porque están peligrosos Pateaban el avispero Una tiene 6 años De prisión en suspenso O no Condenada Cristina Esta Mersa Tiene 12 o 13 Están medio nerviosos Porque se les están A todos los Los cabezas eternos Les dijeron Que los reyes Son los padres Y están nerviosos Se enteraron Que ni Cristina Era tan honesta Como ellos creían Ni migrar a la grosala Por ser negra Y colla La iban a condenar La condenaron por chorra Igual que a Cristina Por ladrones Están A ver que les quede claro En la cabeza Están condenados Por chorro La Dugan Tiene que enterarse También Que si hace un programa Periodístico Además de hablar Del agua escondido Tiene que hablar De su querida Tupaca Hoy decían Los dueños del canal Saben muy bien Si los dueños del canal Saben de donde llegó la plata Para pagarle a todos los atorrantes Que mienten Al pueblo Permanentemente Que devuelvan la guita A los chorros A los jubilados A los chicos Que devuelvan al pueblo La guita que se robaron Y que vayan en cana Una vez que se haga justicia Todos vamos a pagar Los impuestos Con mucha más gana Así tan simple Milagro Tan simple Y cierto Liberen a Milagro Cuando vos trabajas Con una persona Como yo trabajaba 24-7 Es una tontera Decírtelo Pero es como lo ves Algo cotidiano Vuelve que ella saca plata De aquí Plata para allá Plata para allá Y no te das tiempo A pensar De que está robando La secuestraron No hay que decirlo De otra forma La secuestraron A Milagro Y la trasladaron Al penal Del Alto Comedero ¿Milagro Tiene que estar presa? Tiene que estar presa En una cárcel común Porque donde está ella No sé Vos mismos Viste Puede recibir visitas Ponele Como podría estar Recibiéndola en el penal Así que El que la quiere ir a ver Puede ir al penal La fiesta que hace El grupo que lleva La primera vez Que fuimos a ver al Papa Que ella dice Que fue una invitación Ponele que así fuera Una invitación para ella No puede haber Una invitación Para 16 personas En este caso La fue a visitar A Milagro Sala Porque ella está Internada Milagro Sala Es una dirigente Que como todos ustedes saben Y este gobierno sostiene Y el presidente sostiene Está detenida injustamente Porque no tiene sentencia Porque es una prisión preventiva Porque es un abuso De las prisiones preventivas Como sucedieron Durante cuatro años Durante la época Del macrismo Bueno, quiero agradecer A el doctor A el Alberto Alberto más que nada Porque cada vez que Mi familia está enferma Cada vez que me pasa Con mi familia Siempre está preocupando Por quién le habla Venimos postergados Ya hace bastante tiempo El gobierno Nacional Popular Entre comillas Que dice ser Hoy ya El 10 de diciembre Cumple dos años Y quien te habla Va a cumplir El 16 de enero Seis años de detención Si eso es una presta política El presidente Acepta que es una presta política O una detenida Bitaria Como lo quiere llamar Desde luego Tiene que activar Los mecanismos Constitucionales Para liberarla La plata Iba a Casemilagrosala Directamente Directamente A Casemilagrosala La recibían ahí Se la contaban Y ella tenía Dos placards Con dobles fondos Y ahí es donde Quedaba la plata Cuando Partimos ya para allá Nos daban 10 mil dólares A cada uno A cada uno En la cual Al llegar al destino La teníamos que devolver Y ella se quedaba con eso Y nos daba Un bloque Sería el viate Y con porcentaje Para que nosotros Tengamos para nuestro gasto Los han visto por ahí Los han visto en los dejados Dando vueltas en París Condenando a los juzgados Que sepan Quien es Milagrosala Acá estoy solo para decirlo No es lo que ella vende No es lo que le hicieron creer En el caso de Milagros Además de presa política Es un caso clarísimo De discriminación cruzada Discriminación de género Discriminación étnica Y discriminación política Las tres juntas En el juicio Yo me enojé con ella Previo ya Antes que nos dé la sentencia Y como bueno Yo ya había tenido Tres ventraciones Me sale la cuarta Ella se acerca Y me pide Que yo me opere Que yo me opere Para que pueda Postergar el juicio Callate puto Callate puto Te hace custodia Por la policía Milagros siempre Fue violenta Siempre Pero mira como es Lo que te digo Ella es más que Viste Ahora estamos con el feminismo Todo eso Ella es al revés Ella saltó Toda la vida A favor de los hombres Y en contra de las mujeres Predicando las iglesias Hasta ofreciendo conciertos Las han visto en los hoteles Todas Repartiendo ministerios Es una barbaridad Que Milagros Este tanto tiempo Que haya estado presa Fundamentalmente Y tanto tiempo Se compra ropa de marca Y lo llevaba a la textil Y en la textil Le tenían que sacar el bordado Y ponerle el nuevo bordado Ah sí Ah mirá De la misma forma Los jeans que usó Los calzados que usó Tuvo el tupé La valentía La audacia De en vez de hacer beneficencia Enseñarle a los humildes Defender sus derechos Su hijo ponerle en un año Llegaron a comprarse Y ponerle cuatro Jailu O los FIA Esos chiquitos Los FIA 600 El 600 Los chiquitos Un vehículo tipo Traffic A mí me pasó una vez Que estuve en su casa Y Mandielan Perdón Que me tiraron una colcha Y me empezaron a pegar Cinco hombres Fuerte Grande Y me empezaron a pegar Piña y patada Y ella mirándolo ¿Y eso por qué fue? Quería ver si yo resistía golpes Me conformo con lo que tengo Y basta Porque el día que me muera No me voy a llevar Todo lo que uno roba Dije a mi familia Para trabajar con ella Y vos decís Bueno pero podía haber decidido En aquella época No se podía decidir No había trabajo Claro Yo tenía que pensar En mi familia ¿Qué sentís vos Como mujer? Bronca El otro día Estuvimos Ahí hablando Con mi marido Y bronca Que fue Un pelotón ¿Entendés? Yo estuve con ella Tantos años Yo le puedo dar Fea Que no es lo que ella Dice ser Es un monstruo Es un monstruo Disfrazada de dirigente Es un monstruo Que llega A ponerse Hasta ofendiendo Al pueblo originario Muy bueno Muy bien chicos Felicitaciones Esta señora Que a usted la internece Con la inventación Y todo Cuando tenía los rulos Como ya quiera Nada más que los rulos Era la que La mula Que traía la plata A la quinta presidencial De olivo No se crean Que me daba agua bendita Era mala Era mala 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 Esta era muy mala La otra Era muy mala La otra es Además de chorra Torturadora Misógina Entregadora De mujeres Para practicar El sexo Lo que tenía Alrededor Y esta también O sea no se crea Que Ay pobre chica Mirá lo que vivió Esta cuando tenía poder Era igual Ahora porque está Cagada en las patas Pero son todos iguales Lo que hizo la corte suprema Es en definitiva Más allá de rechazar Un recurso extraordinario Que habían pedido Los abogados Lo que hizo la corte Es decir No no en esto Nosotros no nos vamos a meter Porque esto es una cuestión Provincial Que significa Cuando la corte dice eso Que avala todo lo actuado Como Órgano máximo Órgano Órgano Máximo de la justicia De la justicia Ella lideraba Y que no se vio Ninguna garantía Exacto Ella lideraba Una obsesión ilícita Eso está comprobado Y por eso fue condenada A 13 años de prisión Entre otras causas Que tiene Que ya tendría que estar Dentro de la cárcel Milagro Sara Ahora ¿Qué fue de enfermero Alberto Cambiaba la chata Cuando fue A avisarla No el papagayo ¿Qué papel? ¿Vos sabés que no se cansa De hacer papelones? Sí No se cansa Pero la siguen defendiendo Pero obvio Es lo único que le queda Esta es parte del relato La disfrazaron de aborigen A pesar de la gente Que declaró ¿Te acuerdas que declaró En el Congreso de la Nación? Vos pensás Declararon Que eran víctimas Y lloraron Levina lo contaba acá ¿Pensás? Levina Che Un aplauso para Levina Gaby Que fue el primero Gaby que investigó esto Que nosotros decíamos Va hasta Levina Y él estaba dale 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 Porque sabía lo que había Sí Hay una cosa ¿No? A Maldonado Lo disfrazaron de guerrillero Del Che Guevara Era un artesano Pobrecito Nadie Ahí está la disfrazaron De aborigen Vos mirá Como inventó Maléfica El relato Tenían disfrazados Para Ocupar Los choreos Pero es que ella Pudo hacer Todo lo que hizo Tanta maldad Tanto robo De a miles de millones Porque había Un kirchnerismo Que la financiaba Y armaba El estado paralelo Porque vos por más Hijo de puta que seas Si no tenés un presidente Como fueron los kirchner Durante todos los años No podés Que la financiaron No podía armar ese imperio Pero vos mígate Que fáciles que son ¿Cómo hacías sin plata? Que donde llega un gobernador Como Morales Le pone el palo Y los hace caer O sea que antes El otro gobernador El anterior Una vez dijo Que el hijo de esta Felder Iba con una pistola En la cintura A la gobernación A llevar la plata Para pagar los sueldos Es que Felder Se quejó Porque esta Le construyó Un estado Dentro del estado Claro El peronismo Le generó problemas Pero eso Porque los keygers La financiaron Bueno Porque vos Por más malandra que seas Si no te bajan guita Sí pero vos fijate Que no la financiaron Por provincial La financiaron Porque triangulaban guita Con ella Les banqueaban guita A Máximo Y compañía Por lo tanto ¿Ustedes creen Que a Milagro Sala Había que defenderla? Porque era el claro ejemplo Del estado paralelo No, no había que defenderla Son corporativos No es porque Milagro Sala Es porque si tocan a uno Nos tocan a todos Porque son todos delincuentes Fijate No rompes fila No rompes fila De Vido Con todo lo enojado Que estuvo estos años Igual De Vido Está quedando A la altura de un por otro Al lado de los chorros Que hay No, está bien Pero podría haber hablado Creo que De Vido En algún momento Va a hablar Acordate Parte de la guita Que dice Carlitos Parte de la guita Con los bolsos Iba a la casa De Milagro Sala Directo No es que iba A otro lado Este es el reptil No, este es un muchachito Este es el cumpleaños El cumpleaños de ella La fiesta Esto es arresto domiciliario Babi Pero a este le encaja Unos besos a la vieja En la boca Bueno, es el arresto domiciliario Babi Se pueden hacer cosas Un beso no se le niega a nadie Babi ¿Puedes llevar el domingo? No, Jesse ¿A dónde está el marido de Milagro Sala? Le comió la boca al pibe Son raros Además de chorros Son raros Escuchá ¿No era el reptil ese? ¿El hijo? No, aquí Mirá Yo creo que un hijo No le dio un beso en la boca Pero igual es el que canta Porque vieron que te he puesto Retorno en el Ah, es el cantante de esta banda ¿Qué? ¿Lo ves? ¿En la garcha? No sé ¿En la garcha? ¿En la garcha? Dejo Victoria Hasta los zapatos El peronismo garcha La abstinencia del arresto Claro Escuchá una cosa Pero si está dentro de la casa Pero es arresto domiciliario al fin La pulsera hace que no pase el sexo Voy a decir algo antes que se nos pase el programa Van a matar A un futbolista General El régimen de asesinos iraníes De los cuales El kirchnerismo es amigo Va a matar A un futbolista Lo van a ahorcar Sin embargo No he visto ningún Futbolista con un brazalete a favor No he visto un minuto de silencio No he visto una queja De la AFA De la FIFA De la poronga No he visto nada Le chupa un huevo Que maten a un futbolista El show debe seguir Porque deja muchos millones de dólares Entonces Estamos hablando De que en el medio de una fiesta Que tenía que ser un mundial Van a ahorcar A un pobre pibe Que no tiene nada que ver Hoy escuché a este chico Me pareció muy coherente Lo que dice Y creo que todos Tenemos que hacer una campaña Juntando firmas ¿No? O lo que sea Igualmente Un régimen asesino Como el de Irán Donde se matan las mujeres En la lapida A los hombres se los ahorca Donde la vida no vale nada Los iraníes que vinieron Con el avión acá Los iraníes que pusieron las bombas Los iraníes sin Isman ¿Eh? Socios de este gobierno Amigos de este gobierno Los iraníes que vinieron a Enseñar a pilotear A la Argentina Son los que van a matar Al futbolista Bueno No he visto ningún equipo Ningún partido Nadie Que diga No vamos a jugar el domingo Si matan a este pibe Se levanta el mundial Pero como hay plata Les chupa un huevo Que maten a un pibe Les chupo Ayer mataron a dos En Irán Es más Estamos viendo la muerte Televisada por estos asesinos Escuchen lo que dice La criatura A ver si soy venido Que opina de esto Pero este fin de semana Es la final del mundial Entre Argentina y Francia Me parece Buenísimo Los países Están todos frenados Esperando esa final Sobre todo Argentina Obviamente Y Francia Yo soy argentino Me da mucho orgullo Por esos jugadores Que están cumpliendo Su sueño Y encima están representando A mi país Pero Está pasando algo terrible En el mundo del fútbol Y nadie dice nada Y yo digo Wow Estos jugadores Que podrían frenarse La cancha O todos llevar Un distintivo O todos llevar Una remera O directamente No jugar un partido Por este pibe Que están por matar Asesinar Colgar Como si fuésemos Animales Este es Amir Tiene 26 años Futbolista O sea Es colega De todos los jugadores Que han jugado Y que van a seguir jugando Ahora a la final del mundial Lo van a ahorcar ¿Por qué? Por haber protestado en Irán A favor de las mujeres No tiene nada que ver Que sea futbolista Pero La FIFA La AFA de Argentina No pueden comentar Nada al respecto Aunque sea Y el mundo siempre dice como Bueno Es que en esos lugares O El mundial se juega en Qatar Que más o menos Es parecido a Irán Y está a un par de kilómetros Y aún así Nada Y al fin y al cabo Quien gana el mundial Son los jugadores Que están ahí No son ninguno De los países Eso es puro marketing Porque a ver Ningún país Se va a hacer más rico Ni más pobre Por ganar o perder un mundial Pero que eso suceda Mientras ahorcan a otra persona Que repito Es parte del mundo del fútbol Que no lo hacen más O menos importante Pero es parte del ambiente Pero es parte del ambiente del fútbol Un poquito más de goles Un poquito más famoso Y seguro ahí sí estarían hablando de él Me da mucha pena Que los humanos seamos así Solo nos unimos Para festejar cosas Un poco tontas Como un mundial Pero no para pedir Por cosas así Literalmente Cosas de animales Ni siquiera los animales Son así de bestias Pero bueno Nada No sé cuánta gente Va a ver este video Pero por lo menos Quería decirlo Ojalá no sea el único Que piense así Gracias hijo Lo vemos todos Gracias por hablar así Muchas gracias Que mal funciona la ONU ¿No? También No, nunca funcionó Las Naciones Unidas Son un desastre Para aclararle al Salinas Perdón El sindicato de futbolistas A nivel mundial La FIFPRO Tiene 65.000 representados Es el sindicato Que nuclea todos Los futbolistas De los sindicatos Del mundo A ver Aclarar que la condena Sale a nivel mundial La condena a muerte Sale a nivel mundial Y miércoles La realidad Es que se espera Que el partido del sábado Y el partido del domingo Los futbolistas Que salgan a cancha Sosteniendo La cantidad de personas Que van a ver Los dos partidos Hagan algo Si, si pueden hacer algo Lo que pasa es que El mundo le tiene miedo A Irán Por eso somos amigos De los iraníes Se gobierna desde el miedo ¿Eh? Entonces No dudes que tienen miedo De decir Si yo salgo a favor Me ponen una pepe a mi casa Porque ellos tienen El extremismo ¿Entendés? Así como le tuvo miedo A Argentina Para investigar el crimen De Nisman Por miedo a un nuevo atentado Igual nosotros ¿Qué miedo vamos a tener Si ya nos metieron dos bombas? Y nos pueden meter tres Y cuatro y cinco Con la diferencia Con la diferencia que ahora Como somos hermanos Carnales de Irán Y como Alberto Le dio la llave De la Argentina A Putin Estamos más o menos Por cagazo Pero Irán Ya mandó un avión Con catorce Donde bajaron dos Quedaron doce Anduvo por toda la Argentina De parramando gente Como un ómnibus Y nadie lo vio Todavía está acá Sí Y nos preocupamos Por lago escondido Cuando de golpe Tuvimos un avión iraní Lleno de extremistas Que dio vuelta Por toda la Argentina Y donde salió El ministro de seguridad Un cara dura A decir No Yo estoy seguro Que estaba El jefe de la AFI El jefe de la AFI Rossi 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 Porque además Antes Rossi Había sido Ministro de seguridad Que le robaron Dos polvorines No Era de la defensa Perdón De defensa Sería bueno Saber qué piensa Porque a ver El gobierno de Cristina Hizo un pacto Con Irán Es muy bueno Lo que decís De poner sobre la mesa La relación Del kirchnerismo Con Irán Claro Con Delía Como operador Explícitamente La conexión Con el atentado A Nisman ¿Qué dice El kirchnerismo De esto? Todas las kirchneristas Militantes Que hablan De los derechos humanos ¿Qué dicen de esto? Que siempre están levantando La bandera De los derechos humanos El kirchnerismo Apoya explícitamente A Irán Sí Es la mejor representación En el mundo De los antiderechos humanos Mata mujeres Mata hombres Mata chicos Mata que los que se le crucen Un gobierno de asesinos Irán Y nosotros Hermanos carnales Con Irán Pero ahí no hay dudas Porque el apoyo a Irán Es explícito Habría que abrir El pacto de Irán De nuevo El que dice Pero más allá Que se apoye a Irán Acá hay un jugador De fútbol Que lo que hizo Es protestar Por la situación Que viven las mujeres Pero vos viste Que el instituto De la mujer Y todos estos payasos Hagan un comunicado Por eso no se entiende Porque más allá De la militancia O de la ideología Acá tenés algo Por arriba Que son los derechos humanos Es decir Vos tenés un país Te reís porque él se desgració Sí Tenés los derechos humanos Arriba de todo Jovete No te muevas más Con la silla Porque ahora Los dos juegan con la silla Dos viejos boludos Del canal Juegan con la silla Bueno A ver si Ahí dando vuelta Los videos Hay que firmarlos No sé para qué servirá Seguí No sé para qué servirá Pero Yo no me quiero imaginar La vergüenza Y el dolor El dolor El día que veamos El pibe colgado Y no hicimos nada Que en este momento Del mundo Se esté ejecutando gente Es incomprensible Es una clave La relación a los derechos humanos Es incomprensible Es por encima De toda ideología Que se mate a una mujer A una periodista Exactamente Bueno Pasa en muchos países De De Arabia Pero que pase Dame la cuenta Javier Pará Dame la cuenta Que no la hicimos Vamos a la encuesta Igual la gente Ya se mete seguramente En la encuesta nuestra Piqueteros se concentraron Este jueves Hoy En Gran Buenos Aires Y también en la ciudad De Buenos Aires Y provocaron además Como vieron ustedes Y algunos Habían padecido Fuertes demoras En el tránsito Usted como lo ve Porque además Peliboni dijo Que iba a ser Muy fuerte Durante todo este fin de año No, Peliboni Tiene la llave del país Y que hace lo que quiere Bueno Las opciones Uno Es extorsión Dos Es necesidad Tres Es clientelismo O cuatro Tienen que ir presos Ahí está El otro día Escuchaba que Victoria Tolosa Paz Fiel concurrente Acá a los programas Todavía no No se definió Con el tema De los planes Que les regalan Estos caraduras La verdad La verdad es que los argentinos Estamos podridos De piqueteros Porque los piqueteros Ya son una profesión No son pobres Son sinvergüenza Ganadura Extorsionadores de mierda Estamos cansados El Estado No los va a sacar En este gobierno En este gobierno Pero en el próximo gobierno Lo primero que tiene que hacer Que llegue Es meter en cana Bereboni Meter en cana De Lía Meter en cana Grabois ¿Cómo es posible Que estos piojosos De buenas a primeras Se transformen En líderes populares Y te ganen la calle Y te ganen el país Acá cualquiera llega Hermano Cualquiera llega Entonces Realmente Como Albertico Se maneja en helicóptero Y la mujer Mi querida Fabiola En avión Cristina Va a encenar A un asado En helicóptero Pero los que tenemos Que ir por la calle A laburar todos los días Tenemos los huevos Por el piso De todos estos hijos de puta Bueno Grabois Interpuso una medida En la justicia En beneficio O en favor De los que tienen Los planes Se habló Que le compraban dólares Un amparo Exactamente Un amparo Y el juez Lijo El que avaló eso Le dio la derecha A Grabois Yo le diría Hay muchas empresas Que tuvieron el IFE Durante la pandemia Para poder Pagar los sueldos Y demás Y aquel que quiere O tiene los manguitos Y quiere ahorrar Y comprar dólares No puede Perdón Los muchachos de arriba Por eso Bueno Entre otras empresas Que la explicación La explicación legal Porque tuvieron el IFE Ahora Con los planes sociales Si pueden Eso es ahorrar Es una resolución Contra resolución Resolución Vos mirá Vos mirá Vos pensá esto Yo no tengo nada Contra él Mirá este pelotudo Que cobra 300 lucas Por mes Mientras un pibe Que se rompe el orto Laburando cobra 40 ¿A vos te parece Que nos están robando La plata a dos manos? El otro Este turro Con el papa El dúo dinámico ¿A vos te parece Que uno tiene que soportar esto? Vos mirá El pelotudo del pibi Mirá la cara Que tiene Vos pensá Que este nadie Nacé Tienen los pibi Humberto Nada más que por eso Y este caradura Porque se le pegó Al papa Que es otro caradura Y nos hicieron mierda A la patria Realmente Toda esta gente Es una mierda Toda esta gente Es una mierda De todos No haces uno No sacás a ninguno No sacás a ninguno Lo peor De la barrida De la Argentina Limpian la Argentina Y todo lo que queda El excremento social Se juntan Para hacernos mierda Que son estos Todos vividores Todos colgados Asalariados del Estado Son todos mercenarios Una mierda Una mierda Bueno Ni Macri hizo esto Con nosotros Dijeron los piqueteros ¿No? Antes de salir a contar Bueno Viste que Patricia Bullrich Habló y dijo Que no tenía Ninguna duda Que si llegaba presidenta Sacaba todos los planes sociales No sé Hay que ver Hay que ver Cuando llega Por lo menos lo dice El que llega Mirá Milani se está juntando Con militares Sí Hay que tener mucho cuidado Él tiene ganas No lo dice Pero tiene ganas De ser ministro de defensa No Él no quiere ser ministro de defensa Él quiere tomar el poder Bueno Bueno Milani quiere tomar El poder Se está juntando con militares De la Cámara de él Festejó su cumpleaños Adentro de Campo de Más De 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 remonta De remonta Sí ¿Entendés? O sea Está armando Una Pero no Los militares Antes Los militares Golpistas Dentro de Defender a Alberto A Cristina ¿De quién le dijo? Como Venezuela Mirá ¿Sabes qué hizo Maduro Cuando llegó? Maduro cuando llegó Le dio 5 millones de dólares A cada general Él dijo Ahora laburan para mí A reprimir A la mierda Este quiere hacer lo mismo Quiere empezar a comprar generales Este A la mierda En otro día Contré una historia En la Casa Rosada En la quinta presidencial De dos que estaban Para la sendera general Y los dejaron en stand-by Les cagaron la carrera Eran dos que Veían Cuando entraba Milagro Sal a ver lo máximo Y por haberlos visto Los frenaron la carrera Ahí Y los sacaron Después voy a dar los nombres Mirá vos ¿Qué tenemos? Bueno Hoy fue un día De movimientos sociales Bueno ya lo dijimos Bueno entonces Déjame decir esto Ah te digo ¿Sabés qué? Bueno vamos con los chivos Se puede trabajar más Como Hay que echarlo a Pérez A Pérez Está cada vez más violento Es más bruto Es creativo Para mí No 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 Terrible No hay que echarlo Terrible Entonces el doctor Vila Se levantó al baño O algo No olvidás Que nos vamos No No sé Yo la verdad que no estoy de acuerdo En este estilo de televisión Ah Aspiramos algo Coincido con vos Como más Coincido con vos Bavi Plenamente No No callate Plenamente Bavi Te sigo Le voy a contar la historia Piri Es un muchacho que Creció acá Era Nos tuvimos un tiempo Primero no sabía un que era La verdad es eso Y Voy a contar A ver si volás No Esperá No Voy a contar la verdad de Piri ¿Se acuerdan de los Simónquis? Sí Se ríe Mucha gente Había que mezclar dos polvitos Sí Y tirarlo en agua En agua La familia de Piri Tenía una bañadera vieja Y tiró los polvitos en la bañadera Y justo lo desalojaron en la casa La casa quedó abandonada Porque era de una sucesión Cállate Y pasaron 10 años Van a refaccionar la casa Y encuentran la bañadera En bolas Con dos aletas Un asco Que se las operó el doctor Romero Tenía dos aletas El doctor Romero Tenía branquias Tenía branquias Mirá Era un pescado Era una cosa rarísima ¿Y escamas tenía? Una cola verde ¿Tenía escamas? Sí Y le enseñaron a manejar el switcher Y se quedó acá Ah, mirá Pero es un simonki Es la esencia del simonki Mirá Hizo cámara en algún momento Hizo Sí, hace cualquier cosa Ahí hay este registro Vamos a buscar registro de Piri Haciendo cámara ¿Vos decían que le pedí Le tirás un palo y te lo trae? Si buscó tu registro Te echan a la mierda No No Hoy está como loco Está esa caca Buscamos el archivo de la encina Hay que Tiene que estar Los domingos a las 7 de la mañana No Bueno, ¿qué tenemos? Hoy es jueves de Cerruti Ay, qué suerte Me encanta escucharla No, porque ella va al supermercado en Suiza ¿Dónde? En Suiza ¿En serio? Y porque dice que ella va al supermercado Y ve una clara desaceleración en la inflación Te digo que no hay nada peor que un nuevo rico Va al supermercado en Suiza Y pero no hay otra ¿Cómo ve una clara desaceleración? A ver qué dice A ver el mechón arriba del ojo Según lo que vienen anticipando Ustedes mismos en los medios Puede indicar Que sigue el descenso de la inflación Nos permite llevar adelante Una de las políticas centrales de este gobierno Que es acompañando el crecimiento Que ya llevamos dos años de mucho crecimiento Y esperamos un tercer año de mucho crecimiento El récord de capacidad instalada El récord de exportaciones El récord de producción La que persigue la bellota La que sopla el copo Claro Bueno, ¿qué tenemos? Bueno, vos sabés que Ritondo Ya se muestra con equipos técnicos Está un paso adelante Con el tema de la gobernación En Buenos Aires Tiene muchas ganas de ser gobernador Se muestra con Martín Yesa Que es el intendente de Minamar Finocchiaro Que es un referente de La Matanza Que fue ministro de Educación Después tiene Bueno, hay otros dirigentes Que no tienen No ¿Qué dice? Cualquier cosa Me están injuriando Mirá Me están injuriando No digo más nada No hablo más Esto no lo hace Lo bancó No hablo más No, terminá con la información No se ha malentado Está armando sus equipos No dije nada Vamos a la encuesta Vamos a la encuesta Me están bulleando acá Yo no laburo más en este programa Último programa esta noche No Estás cagando todo No, basta No tenés que hacer Estás apoyado Estás apoyado Que me van a extrañar Pero este programa se acabó Yo no puedo hacer Con improvisados ¿Cómo improvisados? Sí, improvisados Y gente maleducada Y borracha Y drogadicta Como la de arriba Sacaron un programa al aire Lo dije Totalmente Bueno, vamos con la encuesta Le mandamos un saludo Alejandra y Horacio de Versalles Que te miran siempre Sociales 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 5 mil pesos Salud Es nuestro público Bueno A propósito de los piqueteros Todas las marchas que hicieron Y demás ¿Usted cómo lo ve? Esta la encuesta Basta David El día de hoy ¿Es extorsión? ¿Es necesidad? ¿Es clientelismo? ¿O tienen que ir presos? Estas son las cuatro opciones A ver ¿Cómo está la encuesta? Mirá ¿Tienen que ir presos? Dice el 64,4% Un número alto Para esta opción Y el 24,3% Dice que es extorsión ¿Y es clientelismo? Clientelismo El 8,9% Y es necesidad Y los cabellos del termo Siempre el 2,4% Estúpido Bueno Diga ¿Se terminó? Se terminó Qué lastimadora Que había empezado a agarrar Me había empezado a agarrar El ritmo del programa Yo lamentablemente En la última semana Que voy a estar con ustedes No, no Estoy llamado De otros canales Petados Hoy me llamó Suar a la mañana ¿Quién? Suar ¿Para hacer contrafuegos? ¿Qué pasa, Mavi? Mavi, ¿qué pasa? No, me llamó Y me dijo Te queremos Escuchen bien Tinelli ayer hizo Cuatro puntos y medio Casi le ganamos Tinelli está en el canal Bueno, el programa de Tinelli Cuatro y medio Me dijo Estuvimos viendo la planilla Y vos ves Te queremos mañana En el canal Para hablar de negocios Bueno Hoy me fui temprano A Canal 13 Me puse el traje Me fui a Canal 13 Pregunté por Suar ¿De parte de quién? ¿Va bien Checopar? Me dice Está en reunión No importa Lo espero A las ocho y media De la noche Me atendió Estaba con Pablo Loco de Vila Mierda, ¿qué esperas? Siempre Siempre Me dice Te dejo con Pablito Que A explicarle qué querés Pero me llamaste No, a vos no Me llamaste ¿A qué número? Le dio el número Y le dice Ay, me equivoqué No me di Creí que era Franchella No ¿Te parece que me hagan eso Después de 40 años No, no se puede Eso no se hace Suar Suar, no ¿Te equivocaste? ¿Sabes las veces Que nos pasó a nosotros? A culear Que falta público Vamos hasta mañana Chau